Mi nacer es la forma en la que el pasado de mi algunas veces, la insolente facilidad con la que es capaz de mandarme a la mierda y coger la puerta y no volver a aparecer hasta el día siguiente Como experto lamentable en la ropa de ayer y un pedo que te mueres Me contaron que lo vieron disparar a un corazón que ni recuerdo Luego me encontré vomitando en el salón, estaba hecha un desastre Se avergüenza cuando me mira a los ojos en el espejo del baño Yo me avergüenza de él y pienso que es mejor que hablemos mañana El otro día pude ver su cara en el celeste de un concierto Y empuñaba una cerveza en el black stage, dijo, ha sido horroroso Luego empezó a beber y yo le pregunté, ¿qué coño estás haciendo? Dificio en oír mi voz, abrí el ruido del rock y ya no he vuelto a verlo No te da más No te da más No te da más No te da más Pero tarde y temprano sé que volverá y tendrá que darme explicaciones En esta calle de los ojos rojos puede ser realmente insoportable Mientras tanto tendré que volver a perdonar como tras dos tiempas verdes Me encuentro en las frías calles de mi alma y jura no hacerlo Me encuentro en las frías calles de mi alma y jura no hacerlo Me encuentro en las frías calles de mi alma y jura no hacerlo Me encuentro en las frías calles de mi alma y jura no hacerlo Me encuentro en las frías calles de mi alma y jura no hacerlo Me encuentro en las frías calles de mi alma y jura no hacerlo Me encuentro en las frías calles de mi alma y jura no hacerlo Chup, chup, chururururururú He oído que hay una pelea en el barrio Y por supuesto yo no me la voy a perder ¡Vaya tenas esas perdas de la que hemos preparado! Hoy no les servirá de nada para ver El Misisipí de sangre, va a correr por las calles Chup, chururú, chup, chururururú Chup, chururú, chup, chururururú Siempre que cae la noche me hirve la sangre La luna llena me domina y me vuelvo un animal Si no, tal vez debería reformarme Pero ya es demasiado tarde para cambiar El misil si pide sangre va a correr por las calles Chuk, chururururururus Chuk, chururururururus ¡Gracias!